Muy bien, pues vamos a seguir dándole nuestro culto al Señor. Ya llevamos un buen rato y yo creo que ya todos hemos sentido que vale la pena estar en la casa del Señor. Más vale un día en los atrios del Señor que mil fuera. Y es que cuando venimos un rato nuestra alma se renueva. Bien, parece que no pasa nada, pero aquí en esta iglesia pasa de todo. Y esta semana pasó un congreso, pasaron 120 jóvenes que estuvieron 48 horas seguidas en el templo. Pusieron esto patas arriba. Fue una locura, pero bendita locura, divina locura. Es verdad que alborotan un poco, pero de verdad que también inspira. Inspira a ver cómo Dios está seduciendo el corazón de los jóvenes en pleno carnaval. Los jóvenes estaban aquí quitándose el disfraz delante de Dios. Y esto fue algo hermoso y aunque desbarate y desajuste alguna cosa, pues bendito sea. Y yo quiero felicitar al equipo que lo organizó, con Julia a la cabeza, a todos los líderes de NEST, la gente de multimedia, la gente de sonido y otras iglesias que también son parte de esta organización. De verdad celebramos estas iniciativas que cuestan trabajo, exigen esfuerzo, pero valen tanto la pena. Los mensajes fueron especiales, espectaculares. No eran solo para jóvenes, era para todo el que viniera receptivo. Y yo aquí fui renovado y retado. Los mensajes van a estar pronto subidos al canal de YouTube. Así que los que queráis verlo, yo os los recomiendo. También celebrar que en lo que llevamos de año, 2023, llevamos apenas dos meses, pero ya hemos multiplicado tres grupos pequeños. Ya tenemos tres grupos más, gloria a Dios. Pero queremos llegar a final de año con la meta de alcanzar hasta 20 y que la mayor parte de la congregación, si no toda, esté integrada en los grupos pequeños. Así que si aún no estás, no esperes más. Hay sitio para ti. Los grupos son para que nadie en esta congregación se enfrente a los problemas de la vida solos. Podéis tener y encontrar apoyo, hermanos que van a estar orando con vosotros y que os van a acompañar. Y vosotros podréis acompañar a otros hermanos en el camino de la fe. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Que nos exhortemos, que nos animemos, que oremos los unos por los otros. Los grupos pequeños nos permiten practicar justamente esto. Muy bien, y ahora quiero ir directamente al mensaje de hoy. Yo empecé una serie el último día que prediqué, que llevaba por título Sabiduría para la vida diaria. Sabiduría de Dios para la vida diaria. Y en esa ocasión prediqué acerca de cómo reponernos del cansancio emocional. Pero no terminé el mensaje, así que hoy tengo la segunda parte. ¿Por qué reponernos? ¿Por qué necesitamos aprender a reponernos? Porque esta crisis permanente en la que estamos instalados, lo que ha producido es un desgaste en la población muy serio. Uno de cada dos españoles reconocen que están mal anímicamente, que no están bien. Entonces, lo que estamos viviendo nos está afectando a nivel emocional. Y yo creo que el Señor quiere intervenir en esa situación. Dios quiere tratarnos, Dios quiere que nos repongamos. De hecho, Jesús habló directamente acerca del cansancio espiritual y del cansancio emocional. Y nos da una receta, nos da unos pasos que debemos de seguir para reponernos de este cansancio. Yo decía en aquella ocasión que hay diferentes elementos en nuestro día a día que nos generan este cansancio. Que no es físico, es interno, es emocional, es del alma y se manifiesta en lo físico. Yo decía que una de las cosas que nos agotan es la prisa. Que somos como coches que cuanto más acelerados vamos, más rápido nos agotamos. Cuanto más aceleras el coche, más rápido se acaba el combustible. Y la prisa con la que vivimos nos agota interiormente. Otra cosa que nos agota es la sobrecarga. Y vivir la vida con tantos compromisos. Vivir la vida sobre ocupados y vivir la vida sobre informados. No sé a cuántos os pasa que queréis saber acerca de algo. Entras en internet y ustedes saltan ahí 300.000, 400.000 artículos. Y dices, ¿por dónde empiezo? Ya estás saturado. Ya te cansaste antes de empezar a leer. Bien, esa sobreocupación, esa sobreestimulación nos agota. Pero otra cosa que también nos agota es andar a tirones. No sé cuántos, cuando le dejáis el coche a alguien y veis que lleva el coche a tirones. Acelera, frena, acelera, frena. Y ya empiezas a temblar porque ahí casca todo. Y es verdad que eso también desgasta. Desgasta a los neumáticos, desgasta a los frenos, desgasta al combustible. Yo creo que esto tiene que ver con las relaciones interpersonales, con la violencia y la agresividad con la que muchas veces nos relacionamos. Nos gritamos, discutimos, nos enfadamos, chocamos. Y esto nos genera un cansancio y un agotamiento que nos fatiga, que desgasta nuestro interior. Y en el texto que tocamos el mes pasado, veíamos cómo Jesús nos daba una serie de pasos que teníamos que dar para recuperarnos del cansancio emocional. Pero vamos a ir al texto, lo tenéis en la pantalla, Mateo 11, 28 al 30. Dice, venid a mí todos vosotros que estáis cansados y agobiados y yo os daré descanso. Cargad con mi yugo y aprended de mí, pues yo soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestra alma. Encontraréis descanso emocional, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y decíamos que para recuperarnos del cansancio, lo primero que tenemos que hacer es estar cansados de estar cansados. Reconocer que necesitamos ser renovados. Reconocer que estamos agotados y necesitamos reponernos. Lo siguiente que nos enseña el texto es que tenemos que venir a Jesús, que Él es el agua de vida que anhela nuestra alma. Lo tercero es que tenemos que ponernos su yugo, cederle el control. Hasta ahí habíamos llegado, pero ahora vamos a ver esta cuarta, este cuarto paso que debemos de dar para reponernos. Y ese paso tiene que ver con aprender a ser mansos y humildes. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sabes? Jesús era manso y humilde y tenía descanso en su alma. Y yo me pregunto, me pregunto, que si no tenemos paz en nuestra alma, será porque nos falta humildad y nos falta mansedumbre. Si no tenemos paz en nuestra alma, será porque somos un poco orgullosos y porque somos un poco egoístas. Y nos falta esta humildad que tenía Jesús. Y por causa de este orgullo que tenemos en nuestra vida, andamos compitiendo, andamos comparándonos y andamos combatiendo los unos con los otros. Me pregunto si la falta de descanso en nuestro interior es porque nos falta humildad. Jesús era manso y humilde. Y esa mansedumbre y esa humildad le permitía tener paz. Yo creo que justamente la falta de humildad, el orgullo, nos lleva muchas veces a vivir nuestras vidas tensionados. Enfrentados, enfrentados, comparándonos, compitiendo los unos con los otros. Y esto nos desgasta emocionalmente. Y hoy quiero hablaros de cómo la mansedumbre y la humildad es el camino para el descanso que Jesús nos ofrece, para nuestro descanso interior. Y lo primero que quiero destacar es que la humildad y la mansedumbre no tiene nada que ver con debilidad, ni con ser tímidos, ni con ser flágiles, ni con ser vulnerables. ¿Sabes? La palabra mansedumbre se traduce del término griego prautos. Y se puede traducir como amabilidad en ocasiones, como suavidad cuando lo relacionamos con cosas, pero también con la mansedumbre que adopta un animal que era salvaje, pero que fue amansado. La mansedumbre tiene que ver con el proceso para librarle de la violencia al animal, librarle de la agresividad. Y era un animal salvaje, pero ahora de repente es un animal dócil, es un animal manso. Pero quiero que veas esto. El animal sigue teniendo la fuerza que tenía antes. Sigue teniendo la misma fuerza. Lo que ahora la tiene es bajo control. Antes la tenía descontrolada, pero ahora la tiene bajo control. Entonces, la mansedumbre no tiene nada que ver con debilidad. Tiene que ver con tener la fuerza bajo control. Jesús era manso y humilde, pero él no era débil. Jesús era manso y humilde, pero él no era temeroso. Jesús era manso y humilde, pero él estaba lleno de poder, lleno de vigor, lleno de fuerza, lleno de determinación. La mansedumbre no tiene nada que ver con debilidad. Tiene que ver con tener la fuerza bajo control. Nuestra fuerza bajo control. Y fíjate, si una cosa hace la falta de mansedumbre, si una cosa hace la falta de mansedumbre, es debilitarnos. ¿Sabes? La falta de mansedumbre nos hace estar reaccionando ante todas las cosas que nos ocurren. Reaccionar y a veces descontrolarnos. Reaccionar y explotar. Reaccionar y hacer cosas de las que luego nos arrepentimos. La falta de mansedumbre nos lleva a ser impulsivos y la falta de mansedumbre nos debilita. ¿Sabes? Hay mucha gente en la vida que disfruta haciéndonos explotar. No sé si te has dado cuenta, pero hay mucha gente que disfruta amargándote la vida. Se llaman haters. ¿Alguno conoce a los haters? Gente que disfruta metiéndose con los demás. Es gente que tiene mucho tiempo libre. Es gente que está amargada. Es gente que lo que le gusta es criticar gratuitamente. Y esta gente está ahí y te la cruzas. Te la cruzas a veces en las redes sociales, pero te la cruzas en el trabajo. Te la cruzas a veces en tu casa. Te la cruzas en tu día a día. Gente que le gusta pinchar. Y escucha esto. Si cuando te cruzas con alguien así, esa persona te hace explotar. Si cuando te cruzas con alguien así, esa persona afecta tu día. Si cuando te cruzas con alguien así, esa persona te deja amargado, te deja preocupado y te deja perturbado durante todo el día, no eres tan fuerte como crees. Si cuando lees o escuchas algo que no te agrada, que te ofende, si eso te fastidia y te hace reaccionar y te hace tener que decir y te hace tener que gritar y te hace tener que chillar, entonces no eres tan fuerte como crees. Esa impulsividad, esa falta de mansedumbre te hace débil. Fíjate lo que dice Proverbios 25-28 como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Una ciudad sin murallas es una ciudad debilitada. Es una ciudad que no tiene defensa ante el enemigo, que es fácilmente conquistable. Si no tienes dominio, si no tienes mansedumbre, eres fácilmente derrotable, eres débil. Sin embargo, mira lo que dice Proverbios 16-32 Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. El que tiene mansedumbre, el que domina su espíritu es más fuerte que quien conquista una ciudad. ¿Qué se necesita para conquistar una ciudad? ¿Un ejército? Para conquistar una ciudad hay que tener un ejército, pues el que tiene mansedumbre tiene más fuerza que un ejército. La mansedumbre, la mansedumbre es tener la fuerza bajo control. ¿Sabes? La fuerza de la mansedumbre te permite resistir el dolor, las ofensas y las agresiones que otros te infringen sin perder el control. La mansedumbre te permite absorber el dolor de la ofensa sin tener que responder a ella. La mansedumbre te permite poner la otra mejilla en palabras de Jesús. La mansedumbre te permite vencer el mal con el bien que diría Pablo. Esa es la fuerza que te da la mansedumbre te permite vencer el mal con el bien. ¿Sabes? Hay personas con las que te cruzas y que por cualquier cosa dejaste una cosa fuera de su lugar y de repente te montan un pollo. ¿Os habéis encontrado con alguien así? Muy coloquial, pero es así. Hay gente que de repente explota y tú sales de allí diciendo vaya carácter que tiene, menudo carácter, y todo, sí, sí, tiene un carácter, pues no tiene nada de carácter. Lo que tiene es falta de carácter. Lo que tiene es temperamento. Tiene un temperamento impulsivo que no es capaz de dominar. El carácter tiene que ver con la fuerza para dominar tu temperamento. Lo que tenemos es mucho temperamento y muy poco carácter. Un carácter muy débil y por eso muchas veces vivimos tan debilitados interiormente. Porque vivimos indefensos ante tantas agresiones, reaccionando, explotando y luego arrepintiéndonos. ¿Por qué habría, por qué habría, por qué habría, por qué habría dicho esto? Y acabas por los suelos. Esta es la fuerza que nos da la mansedumbre. Nos permite controlar nuestros instintos, nuestras pasiones. Nos permite no responder a todas las agresiones. Vencer el mal con el bien. Ahora, ¿cómo podemos ser mansos y humildes? ¿Cómo se manifiesta la mansedumbre y la humildad? Lo primero, o la primera forma en la que se manifiesta la mansedumbre y la humildad es teniendo un carácter enseñable, educable. Las personas orgullosas ya no quieren aprender de nadie. Ya lo saben todo. Las personas orgullosas, no puedes hablar con ellas porque siempre luchan por tener el último argumento, la última palabra, por salir de ahí victoriosos. Las personas orgullosas siempre están temiendo que aparezca alguien que sepa más que ellos y entonces siempre se sienten amenazados y tienen una tensión interna porque su orgullo les tiene que llevar siempre a ser los mejores y a tener siempre el mejor argumento. Pero el que es humilde es capaz de ser educable y estar atento a otras personas y pensar que puede aprender de cualquiera que se le cruza. ¿Sabes? Un día un juez le preguntó a un hombre sencillo y le dijo, mira, en el juicio le dijo, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Y el hombre le dijo, no, yo no puedo jurar eso. Si yo pudiera jurar que iba a hablar toda la verdad, nada más que la verdad y solo la verdad sería Dios. Pero yo sé que mucha verdad no conozco. La humildad nos permite reconocer que hay mucha verdad que desconocemos y que podemos aprender de otros. La humildad nos permite reconocer que hay mucho en nuestra vida que aprender, que ninguno de nosotros tiene toda la verdad, que hay mucho camino por avanzar, que todos estamos en un camino de perfeccionamiento, todos estamos siendo educados, todos estamos siendo enseñados y todos estamos en un camino de aprendizaje. La humildad y la mansedumbre nos permite tener este tono de atendernos, escucharnos y aprender los unos de los otros y no creernos que ya no hay nadie que nos pueda enseñar nada. La Biblia habla de dos personajes que fueron mansos. Uno de ellos lo acabamos de mencionar. El otro, ¿sabéis cuál es? Moisés. Moisés dice en la Escritura que fue el hombre más manso que hubo sobre la tierra. Yo tengo mis dudas. Lo creo porque lo dice la Biblia, pero cuando yo pienso en Moisés, digo, no sé si era tan manso. Moisés un día se cruzó con un egipcio, le cayó mal y se empezó a pegar con él, lo mató. Es un hombre manso, menos mal. Después de esas se encuentra con unos israelitas que se están peleando y ahí se meten por medio, era impulsivo y empieza a poner paz y bronca para aquí, bronca para allá. De ahí sale huyendo para Egipto y se para en un pozo y hay unas mujeres que están siendo acosadas por unos pastores. Moisés no le va ni le viene aquella historia, pero él se mete por medio para defender a aquellas mujeres y le ofrece palos a los pastores. Era manso, era manso. Un día se fue 40 días al monte con el Señor, estuvo allí y el Señor le dio las tablas de la ley calentitas, las cogió, bajó del monte y se encontró al pueblo celebrando una fiesta alrededor de un becerro, ¿os acordáis? Y cuando vio aquello no le gustó y ¿qué hizo con las tablas? Se las tiró a la cabeza el manso este. Y él le dijo, ahora, ahora las tiraste, vete arriba y ahora las escribes tú. Dios les las había dado. Después de eso va caminando con el pueblo por el desierto, el pueblo tiene sed, se quejan y Dios le dice, mira, háblale a la peña para que saque agua y va Moisés, que ya está harto del pueblo, el manso este. ¿Y qué le hace a la peña? La golpea. Y es por eso que no entró en la tierra prometida. ¿Por qué era manso? Pues menos mal. Yo me cuestiono si realmente él era tan manso. Lo creo porque lo dice la Biblia. Yo no sé si su mansedumbre venía tanto por este carácter. Yo creo que su mansedumbre venía más por su capacidad de ser enseñable. Piensa quién era Moisés. Nadie tuvo un encuentro con Dios como él. Moisés escuchó el nombre de Dios de forma directa. Hasta hoy ninguno de nosotros sabe cuál es realmente el nombre de Dios. Él lo escuchó. Él recibió la ley en la mano, pero no la copia ni la copia de la copia. Él recibió la original. Él leía los textos originales escritos por Dios directamente. Si alguien tenía un currículum inmenso era él. Él tenía una unción que ni nos imaginamos. Tenía tanta unción que él tenía que cubrirse el rostro con un velo para que la gente no quedase cegada de tanta gloria que había sobre su vida. Si alguien tenía currículum era él. Y de repente cuando está ejerciendo su ministerio liderar al pueblo a través del desierto cuando está llevando a cabo la misión que Dios directamente le encomendó de repente viene un extraño ajeno al pueblo y le dice oye Moisés tengo un consejo que darte era su suegro Getro él le podía haber dicho Getro pero tú que me puedes hablar a mí si tú no eres ni del pueblo si tú no conoces a Dios si tú no conoces ni la ley Getro que me puedes enseñar tú a mí ¿os acordáis de esto? Moisés no no le dijo a su suegro nada nada de esto le dijo ¿qué tienes que decirme? no era del pueblo pero le preguntó dime ¿qué quieres enseñarme? Getro le dijo mira si sigues así te vas a agotar tú y vas a agotar al pueblo mejor divídelos en grupos de conexión vete al texto y míralo ¿y sabes lo que hizo Moisés? dijo ok tienes razón eso es mansedumbre él era enseñable él era educable él podía aprender de Dios pero podía aprender de sus semejantes podía aprender de los líderes y podía aprender de los que no eran líderes podía aprender de cualquiera que se cruzase en su camino porque él tenía un carácter manso enseñable Jesús dijo aprended de mí aprended tenemos que tener un carácter enseñable déjame preguntarte ¿tienes un carácter enseñable o eres inalcanzable? ya nadie te puede decir nada ya nadie te puede enseñar nada porque crees que ya lo has aprendido todo o solo hay ciertas personas que te pueden aprender todos los demás no tienen nada que aportarte si es así te falta humildad te falta mansedumbre dice Santiago por esto despojaos de toda inmundicia y de toda maldad que tanto abunda para que podáis recibir con humildad la palabra de Dios lo que Dios quiere traer a tu vida su palabra sus promesas demandan de ti humildad y estar abierto a que Dios utilice a quien está a tu alrededor en tu casa eres capaz de aprender de tu mujer yo estoy aprendiendo a planchar eres capaz de aprender de tu marido eres capaz de aprender de tus padres o ya piensas que nadie tiene nada que enseñarte sabes avanzarás mucho en la mansedumbre si desarrollas un carácter enseñable lo segundo que tenemos que desarrollar para ser más mansos y humildes es ser más comprensivos y menos exigentes la palabra mansedumbre como os decía se puede traducir como amable y al referirse a las cosas se traduce también como suave mansedumbre amable suave en nuestras relaciones interpersonales con los demás deberíamos de ser mucho más amables fijaros lo que le dice Pablo a los filipenses que vuestra amabilidad sea evidente a todos los creyentes nos deberíamos caracterizar por ser amables ser amables con todos ser amables en la iglesia y ser amables fuera de la iglesia y a mí me me gustaría poner el acento en esto porque vivimos en una época donde la irritabilidad está a flor de piel y cuando nos relacionamos cotidianamente con las personas que nos sirven a veces nos olvidamos de que tenemos que ser amables y tratamos a las personas como si fueran máquinas y tratamos a las personas como si fueran cosas vamos a la caja por la caja y no decimos ni hola y a veces en el restaurante sírveme ya y no sé si os dais cuenta de esto que nos hemos vuelto exigentes como la gente que no es creyente y nos cosificamos y nos tratamos como si detrás de esa persona o dentro de esa persona no hubiese un alma que siente y necesitamos recordar que nosotros tenemos que ser amables y que tenemos que ser tolerantes y que tenemos que entender que a veces las personas se equivocan como nosotros también nos equivocamos que a veces las personas tienen un mal día y que tenemos que darles otra oportunidad que bien haríamos verdad tenerlo esto presente nosotros nosotros tenemos que ser un ejemplo de amabilidad en un en nuestro día a día sabes cuanto más amable seas con los demás más amabilidad vas a recibir pruébalo cuando estés en un en una tienda en un supermercado cuando estés en un restaurante prueba ser amable prueba ser comprensivo ya verás lo que recibes y ya verás como tu alma lo agradece así que tenemos que ser amables ser más amables y menos exigentes y esta amabilidad debería de empezar por nuestra casa la palabra de Dios dice que que debemos de ser amables con nuestros esposos con nuestras esposas con nuestros hijos con nuestros padres dice primera de Pedro 3 4 a las casadas vuestro tabío no debe de ser externo sino el interno el del corazón el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios el adorno externo es corruptible es perecedero empiezas el día con todo el maquillaje puesto pero llegas a la noche con todo el rímel caído y llegas ahí disfrazada ¿verdad? ese es corruptible pero dice el texto con el adorno incorruptible de un corazón amable apacible y esto es lo que lo que deberían de vestirse las esposas pero las esposas no se quedan no se quedan atrás y Pedro también le dice vosotros maridos igualmente vivís con ellas sabiamente dando honor a la mujer como a un vaso frágil como se trata un vaso frágil una vajilla frágil se trata con suavidad con amabilidad así deberíamos de tratar de tratarnos en casa Pablo le dice a los padres no seáis tan exigentes con vuestros hijos no los exasperéis tratarlos con comprensión y la ley le dice a los hijos honrad a vuestros padres deberíamos de ser más amables voy a ir rápido porque ya se me está pasando el tiempo pero también otra cosa que debemos de practicar es ser asertivos sabes es verdad que muchas veces nos cruzamos con gente que nos lleva a la contraria con la que no coincidimos y mucha gente con la que no coincides necesita prevalecer necesita que su opinión sea la que valga y lo intenta por todos los medios grita amenaza discute pero tiene que llevarse el gato al agua ¿cómo actuamos cuando nos encontramos con alguien así? bueno pues a veces lo que hacemos es huir dejamos o buscamos la paz a cualquier precio no es recomendable la segunda opción es explotar ellos explotaron pues yo también exploto se arma la mundial y ahí hay un choque de trenes y acabo agotado eso tampoco es acertado lo tercero que podemos hacer es ser asertivos ser asertivos significa responder ejercer el derecho de opinar ejercer el derecho de disentir con amabilidad y aceptar que el otro pueda disentir también y estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo eso es asertividad sin gritar sin ofender sin explotar pero sin ceder cada uno exponiendo su opinión y ejerciendo su derecho a decidir fijaros lo que dice proverbios la respuesta amable la respuesta amable calma la ira pero la agresiva provoca el enojo debemos de ser asertivos y por último debemos de ser compasivos sabes como como reaccionamos cuando nos encontramos con alguien que nos defrauda como reaccionamos con alguien que nos decepciona reaccionamos con juicio reaccionamos sentenciando a la persona reaccionamos reaccionamos denunciando su ofensa decimos yo ya me lo veía venir yo ya sabía que eso iba a pasar cuando me lo cruce ya le voy a decir yo que ya se lo había advertido y muchas veces reaccionamos así con las personas que nos ofenden con las personas que nos decepcionan con las personas que nos defraudan vemos a fulanito que cayó y decimos yo ya lo veía venir yo ya sabía que eso iba a pasar cuando me lo encuentre ya le digo yo si te lo dije te lo advertí la mansedumbre nos hace reaccionar de forma diferente siendo compasivos fijaros lo que dice Pablo hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado cuando un hermano te decepcione cuando un hermano te defraude trata con él de forma mansa trata con él de forma compasiva esto es lo que nos enseña el texto que no podemos ser personas enjuiciadoras condenadoras que sentenciamos a los demás debemos de ser compasivos porque Cristo lo fue con nosotros hay una historia en Génesis que a mí siempre me llamó la atención es la historia de Noé cuando se pasó el diluvio cuando encontró tierra firme no sé cuántos os acordáis de esta historia es muy curiosa él para celebrar que estaba en tierra firme plantó una viña cosechó las uvas produjo vino y celebró la cosecha bebiéndose unas cuantas copas y terminó terminó desnudo en medio de su tienda dormido borracho desnudo dormido tenía tres hijos Sen, Can y Jafet Can el padre de Canaán vio a su padre desnudo en la tienda y sabéis que hizo cuando vio a su padre desnudo en la tienda aquello era algo vergonzoso cuando vio a su padre desnudo sacó el móvil encendió la cámara apuntó hizo un vídeo y en el vídeo fue narrando lo que estaba viendo mirar el justo Dios decía de este que era tan justo y fijaros fijaros como está grabó aquel vídeo se lo mandó a sus hermanos Sen y Jafet recibieron el mensaje mirar a vuestro padre el justo mirarlo y cuando fueron a abrir dijeron esto no lo no lo debemos ni de mirar borraron rápidamente aquel vídeo y sabéis lo que hicieron aquellos dos Sen y Jafet aquellos dos se vieron y dijeron a papá no lo podemos dejar así vamos quítate el manto se quitó el manto y le dijo al otro coge por ahí vamos a la tienda de papá él no se puede quedar así cuando fueron a entrar en la tienda le dijeron no no vamos a entrar de espaldas y entra suavemente entra suavemente que papá no se entere pero vamos a cubrir su desnudez y le cubrieron aquella desnudez con toda la suavidad que pudieron cuando nosotros encontramos a un hermano caído que es lo que hacemos le sacamos una foto para enviársela a otros o nos quitamos el manto y con suavidad sin querer ver sin querer saber sin querer investigar lo que hacemos es acercarnos para taparle la inmundicia y restaurarle la dignidad como como actuamos sabes esta historia a mi me recuerda la historia de la humanidad la historia tuya la historia mía porque nosotros también somos parte de una humanidad caída caída por causa del pecado cada uno de nosotros también somos un poco noe que patinamos que caemos y lo primero que causó el pecado cuando tú vas a la historia del edén fue vergüenza dejó nuestra vergüenza al descubierto dejó nuestra vergüenza al aire así nos encontrábamos cada uno de nosotros así se encuentra la humanidad caída con su vergüenza a los ojos de Dios si tú te pones a pensar hay gente que dice no yo no tengo pecado yo no tengo ningún pecado piensa piensa en tu interior realmente tú no tienes cosas que te avergüenzan realmente no hay cosas que tú sabes que son cosas vergonzosas que si se supieran no podrías salir a la calle sabes igual nadie la sabe pero a los ojos de Dios están descubiertas todos nosotros hemos pecado todos nosotros tenemos nuestras vergüenzas descubiertas delante de Dios pero sabes cuando Dios ve esa situación Él no viene a este mundo a enjuiciarnos y a condenarnos Él no viene a sentenciarnos ¿sabes lo que hace? Él entró en este mundo a través de Cristo Jesús manso y humilde sentado sobre un pollino hijo de animal de asna Él vino con suavidad a este mundo y con la fuerza de la mansedumbre llegó a la cruz del Calvario mansamente llegó a la cruz del Calvario donde escúchame bien tejió un manto carmesí a través del derramamiento de su sangre y ese es el manto con el que nos cubre para librarnos de la vergüenza y para restaurarnos la dignidad ese es nuestro Dios que no nos condena que tiene compasión de nosotros que busca tapar nuestras vergüenzas que busca perdonar nuestros pecados que busca nuestra restauración yo quiero preguntarte si tú ya has experimentado este perdón si tú ya has experimentado esta salvación que viene y que brota de ese sacrificio manso y humilde que Cristo hizo por ti si tú no has puesto tu confianza en este Jesús que vino a tapar tu falta que vino a limpiar tu pecado ahora en esta mañana yo te voy a invitar a que lo puedas hacer a que ahí donde estás pongas tu confianza en Él a través de una oración ahí donde estás en tu interior podemos inclinar nuestra cabeza ahí donde estás dile al Señor Padre en esta mañana díselo audiblemente díselo interiormente pero dile Padre en esta mañana yo vengo a poner mi fe mi confianza en la obra de Cristo en la cruz del Calvario quiero pedirte perdón por haber vivido a mi manera quiero pedirte perdón por todos mis pecados quiero venir delante de ti y reconocer que es a través de ese sacrificio que yo puedo ser limpiado perdonado y puedo ser restaurado hoy Jesús te abro mi corazón te rindo mi vida y te pido que a partir de aquí tú puedas ser mi Señor y mi Salvador gracias por esa compasión gracias por tu mansedumbre gracias por tu humildad gracias por tu gran amor Amén si has hecho esta oración al salir me gustaría que si quieres hables conmigo o con alguno de los sugieres tenemos un regalo para ti tenemos un regalo queremos obsequiarte un nuevo testamento y queremos explicarte alguna cosa más si has hecho esta oración hoy por primera vez me gustaría que no te vayas sin hablar conmigo con alguno de los sugieres tenemos un detalle para ti estaremos en la puerta pero hemos hablado de la mansedumbre hemos hablado de la humildad que difícil es tú me dices David yo me lo propongo pero cuando me presionan salto exploto es verdad cuando nos presionan sale lo que hay dentro cuando tú presionas un tubo de pasta de dientes lo que sale es pasta verdad la Biblia nos dice que Dios quiere llenarnos de su espíritu y que el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia bondad mansedumbre cuando tú estás lleno del espíritu entonces es que puedes vivir mansa y humildemente cuando tú estás lleno de Dios si te presionan lo que sale es amor amabilidad sale mansedumbre así que si tú necesitas ser más manso lo que necesitas es más de Dios en tu vida lo que necesitas es decirle Dios yo necesito que tú me llenes que tú me llenes de fuerza de poder para vivir una vida con un carácter transformado si tú lo necesitas ponte de pie ponte de pie y cántale al Señor y díselo ahí donde estás los sugieres van a estar aquí van a estar orando por aquellos que necesitéis oración podéis pasar y podéis pedir oración los sugieres van a orar para que el Señor pueda llenar nuestras vidas hoy con su espíritu le cantamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver